Compadre le confieso, mi sinismo es inigual Soy un político más que se lucra haciendo el mal La mayoría elige y hay mucha pobreza Por eso a los pobres les recito mi promesa Promesas que son falsas, vale aclarar Cuando se busceta en los barrios populares Y le doy comida hasta que el domingo se le pare Y además de la lechona le reclamo a los dientes Porque el borracho le exhibe menos la mente Y aprovecho la ignorancia y el hambre de los pobres Tomando precauciones para no operar el cobre No son los colechonas para ganarme unos votos A los niños les doy bien, son todos los grandes Cerco en votos Oh 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 city Yo por su出去 tengo ninguna pareja Reclamo todo a mi moto, lo mando a hacer rocas, la X es mi foto Me pongo de risa que te haces, recamo todo a mi moto Lo mando a hacer rocas, la X es mi foto Me aprovecho la ignorancia y el hambre me lo corre Tomando precauciones para no operar el corre No se vuelve a todo el suelo, no puedo hablar de Lo vuelto a lo dicho y le doy besos para un grande Salgo en dentro No se vuelve a todo Me aprovecho la ignorancia y el hambre me lo corre Tomando precauciones para no operar el corre No se vuelve a todo el suelo, no puedo hablar de Unos votos a los niños le doy besos para un grande Salgo en dentro De la chucha Compra votos De la chucha De la chucha Compra votos De la chucha De la chucha De la chucha De la chucha Compra votos De la chucha De la chucha Gracias por ver el video.